...sí, se van los años como días, muy rápido y... ...pero bueno, se vuelve a continuar con esta prueba deportiva ¿no?... ...que tan importante para nosotros, para La Guancha y para el norte muy en particular. Bueno, siempre ha sido un lugar atractivo por las curvas, por las carreteras que... ...que nos unen con Ico de los Vinos en la ciudad de Ico de la Guancha... ...y la verdad que siempre ha sido mucha afición... ...y luego también porque llevamos unos años recuperando el motor en tierra... ...y bueno, y celebraciones de eventos relativos al motor, también de karting... ...es decir, tenemos una escudería que está haciendo un buen trabajo... ...que debe echar 3K motor y la verdad que encantados de que La Guancha... ...pues siga rugiendo el motor y olor a gasolina ¿no?... ...nada, disfrutar de esas pruebas que insisto, somos unos privilegiados... ...que pasen por nuestro municipio y nada, que todo salga bien... ...y que no ocurra ningún incidente y nada, disfrutar de un evento deportivo... ...que se puede decir que es prácticamente único, yo diría casi en Canarias... ...y que tenemos el enorme privilegio de pasar por nuestro municipio ¿no?... ...y que tenemos el enorme motivo... ...y que tenemos el enorme privilegio de pasar por nuestro municipio ¿no?... ¡Gracias!